El beso fue eso Nada más, la ilusión fue la ilusión Fui tu adiós para llorar Llegaste y entraste a mi corazón Pero eso no te gustó Quieres ser solo mi amiga Te contaste de él, te conté de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios, es bueno No me incomodan y los hicieron Te necesito y no es chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí Con un tatuaje Me contaste de él No estoy contaste de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios, es bueno No me incomodan y los hicieron Te necesito y no es chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí Como un tatuaje Estás adherida a mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si quieren que su saludo aparezca en nuestro próximo video, solamente tienen que comentar este y listo. Y queremos mandar saludos para su Heidi Loesa. De verdad, gracias y nos vemos el próximo video.